y arrancamos con este vídeo bienvenidos a todos vamos con la información la previa del partido de nuestra fiera contra las aguiluchas de la américa tenemos la información la fecha la hora donde ver el partido de acso estadísticas canchita virtual todo esto y más arrancamos con la información 400 likes este bidaxo para que ahora si nuestro club león regrese retome la senda del triunfo arrancamos con este bidaxo un saludazo para todos ustedes vamos con la información cracks tenemos aquí antes los niveles que algunos van a cambiar si el león jugó bien por momentos tuvo muchos chispazos pero los niveles de los jugadores van a cambiar algunos en una formación espero se queden al final del vídeo que vean porque tengo una propuesta de formación y una estadística también que puede que se equilibre no todo está mal puede que se equilibre porque américa también tiene detallitos vamos a checarlos conforme vamos avanzando el bidaxo el partido de acso se jugará día de hoy y sabadito futboleros siete de la noche hora del centro de méxico la transmisión por fox sports por claro sports 2dn usa y vix plus en claro sports ahí lo pueden ver en youtube en el canal ahí totalmente de agrapa youtube canal claro sports el árbitro central del partido será otra vez marco antonio ortiz otra vez este árbitro si otra vez aquel partido donde como que debilita nos debilita debilita el rival del américa sacando tarjetitas que penalitos y que esto y así se la llevan este árbitro será el encargado de este encuentro otra vez esperemos que haga esperemos que esta vez sea algo mejor como vienen las águilas del américa viene de un 1 a 1 ante los rayados del monterrey y como viene nuestro club león viene de ser vapuleado contra el toluca 4 a 1 y de ahí contra el pachuca a mitad de semana 3 a 2 2 dolorosas derrotas y un festín de gol de goles que está recibiendo nuestro club león y eso es lo que hay que tratar de minimizar y tengo una propuesta de formación de plantilla para este partido porque este partido así que contra el américa que va bien aunque ya tiene sus detalles ahí pero va muy bien las estadísticas en los enfrentamientos de estos dos equipos vemos que al américa del 2020 para acá no le ha podido ganar a león en casa aquí en el no cam no le ha podido ganar si acaso empate o león gana último partido ese 2 a 0 donde hubo hay un penal y donde se votó como una magdalena este henry martin y de ahí a raíz de eso pues el león se achica también le hace falta trabajar lo mental sabe que hay que levantarse como así como lo hizo contra contra santos último minuto ganando entonces eso requiere nuestro club león hay una estadística que le hemos mencionado en los vídeos posteriores a los partidos en las reacciones y vemos esto que es asqueroso que de cinco disparos que hizo el pachuca o de cuatro ya había hecho 44 disparos y anotado tres pero bueno en global fue de cinco disparos que hizo pachuca al arco porque tiró más pero no a portería de cinco disparos al arco recibió tres goles el león es de las peores defensivas o sino que la peor con tantito recibe cota no está parando y ya necesitamos un descanso pero el américa no canta mal las rancheras porque en el partido contra el monte rey de un disparo a puerta recibió el gol uno a uno quedaron y recibió el gol de un disparo a puerta entonces con tantito también le hacen daño a las águilas de el américa el arco ahí a veces pues peca no y y pues uno de uno a uno entonces los demás disparos fueron no fueron a portería y el único que recibió pues fue este gol entonces está equilibrado que con tantito reciben gol ambos equipos tengo una propuesta cracks de formación una propuesta a ver qué les parece vamos a checarla ahorita aquí una propuesta vamos a ver ahí estamos vamos a hacer esto rodo cota sabemos el nivel que trae espero que ahora sí ya a lo mejor un descanso ya me es merecido descanso vamos a meter a alfonso blanco rodo cuata nos salvó de muchas pero esta vez pues ya es justo merecido descanso darle un descanso no es mal portero pero no está en su momento entonces tendría que entrar blanco y darle como un descanso que la piense bien rodo cuota ahora como hubo un festín hubo una pachanga en la lateral derecha sobre todo tengo esta propuesta tecillo como lateral con su nivel medio bajo si así es como está la cosa pondría a paul vellón denle chance si ya le dieron chance a cervantes que fue una avenida vamos a darle pues chance a paul vellón en la defensa central pondría a estir en barreiro también luego frías se entrega también muy feamente les pondría así y en la lateral derecha cervantes que bien que le ha dado chance le hemos visto que ese jugador tiene tiene potencial pero o sea los mano a mano se entregaba se entregaba y no 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 fue una pachanga una pachanga y el nivel que le ponemos a cervantes es nivel bajo nivel bajo le falta mucho pero bien porque pues está bien que le den oportunidad pero si ven que la defensa está mal y ponen a uno que no está experimentado pues o sea y no sea nivel muy bajo esperemos que lo vayan fogueando más pondría al avión ramírez por favor baba ponga al avión ramírez como lateral él es él es lateral su posición principal ponlo ahí como la te creo que ya lo puesto ya lo puesto pero déjalo ahí al avión ramírez vamos a darle apoyo con qué apoyo fíjense que lo de napoli que salió expulsado no jugará se lo expulsado pero fíjense que ese napoli agarrando bien la onda este que madure que aprenda de sus errores se puede convertir en nuestro pedro aquino cuando león quedó campeón que necesita a ese contención cochinón que ensucie cuando deba de ensuciar y jugar limpio cuando deba jugar limpio es lo que hace falta porque este jugador mete la patita es cochinón si yo ya lo habíamos analizado desde antes de su contrato hemos visto que las tarjetas rojas que tenía el equipo de de rato va de jorge baba y algunas eran de napoli es malo sí pero a veces bueno porque cuando se requiera meter la pata sucia hay que meterla y es lo que tiene y lo que no tiene fidel hambre está vamos a ver lo de fidel hambre tiene su nivel medio bajo si bajado pero este lo requerimos ya cuando salga de su expulsión como contención porque mete la patita y estamos jugador cochino cochinillo que de repente en su defecto vamos a meter a iván rodríguez vamos a dar bus que no hay de otra cracks no hay de otra porque fidel hambre es es malísimo defendiendo también se entrega malísimo fidel hambre es nadie como condición no vamos a fidel hambre son ponerlo más acá pero arriba ni fidel hambre es con su nivel en medio y iván rodríguez veremos levante su nivel pondría también a andrés guardado como medios ofensivos pero también van a defender si también se van a ir aquí igual fidel hambre es van recargados y van a proponer a la ofensiva entonces tenemos a dos ofensivos y que se quede uno como contención me gustaría napoli porque se le ve sucio y a la vez eso es bueno pero no no en claro no hay que todo con medida no nada en exceso les pondría aquí a dos medios que también van a hacer la labor de defensa también van a hacer este recorrido ayuda en lateral que es una avenida las laterales de león y también proponer a la ofensiva así pondría arriba pondríamos pienso que yo pondría a alan medina que es peligro a la medina le ha estado haciendo bien y también tendría labor de sacrificio y también podría el vaivén si la verticalidad el vaivén y angelito mena yo pondría ángel mena porque ha sido de los que han estado jugando este pues mejor han estado arrancando bien y también ángel mena tiene mucha labor de sacrificio es algo que luego lo criticamos mucho pero no vemos que o sea lo que no tiene el diente lo tiene ángel mena mucha labor de sacrificio y pondríamos a viña el diente como revulsivo si necesitamos un revulsivo no tirar toda la carne al asador el diente como revulsivo los niveles ángel mena lo mantenemos en nivel media alta igual que alan medina en el partido pasado la semana pasada viñas lo bajamos en nivel media alta estaba en alta pero esta vez la cátedra que dio en el mediocampo los pases que dio o sea la entrega está en un nivel alto a pesar de su lesión está en un nivel alto viñas propondría yo esta formación está este plantel ambriz y guardado a la ofensiva y también apoyar atrás igual que ángel menos a todos van a apoyar pero hay equilibrio y el avión ramírez que también es un jugador ágil y barrero que también puede se asienta bien en la lateral derecha también puede apoyar ese sector que está débil es una avenida así es cracks aquí está mi observación análisis que opinan deje en sus comentarios partido complicado el club américa pues vendrá que era ganar aplastar a un león que está muy lastimado pero esperemos que el club león aproveche los errores que américa también comete esperemos que sea un partido donde león se reivindique se reivindique y sea un parteaguas bien lo decía guardado esperemos sea un parteaguas y de aquí ir para adelante hay equipos y hay destellos sí pero errores en la defensiva que es lo que hay que mejorar y hacer los cambios necesarios pronóstico ojalá león gane y pronóstico va a ganar por un gol sea cual sea tanto américa o como león pueden ganar por un gol van a ver varios a lo mejor no creo que sea golista esperemos no va a ser por un gol porque no 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 van a dejar el partido tan fácil por un gol ya sea león o américa pero esperemos sea león el que gane por un gol un 2 a 1 un 3 a 2 1 0 así es cracks que opinan no olviden compartir suscribirse y dejar su like no es otro video y que ruja nuestra fiera hasta la próxima